El orgullo viene antes de la caída, y creo que le tocó lo que merecía. ¿Qué es eso? Pásame el láser desfibulizador. Oigan, chicos, ¿puedo ayudar? ¡No! Ve a limpiar los inodoros. Puede que allí consigas algún amigo. ¡Nos avergüenzas de ser nosotros! ¡Por Dios! He visto esta tecnología antes. Este rey que estaba siendo controlado remotamente, alguien más es el culpable. Este es el recibidor. Sí, pero ¿dónde está el transmisor? ¡Suscríbete al canal!